Ha nacido un nuevo rey, ha nacido un jugador totalmente diferente al resto. Hacía muchos años que no veía un jugador destacar y despuntar tanto en el Clash Royale. Seiyamata es japonés, muchos ya lo conocéis, pero otros aún no. En el día de hoy te traigo dos partidas que no has visto y que es una auténtica locura. El dominio, la capacidad que tiene para destrozar a todos sus enemigos está el nuevo rey, está el nuevo jugador que pueda proclamarse campeón del mundo. Os leo en los comentarios, quiero saber todas vuestras opiniones porque todas son respetables y me encanta debatir y comentar con vosotros. Suscríbete si no lo estás, déjate un fuerte like solo si te gusta y os leo a todos en los comentarios. Ahora disfruten del rey llamado... ¿Lo pongo? Estaba metiendo una soda... ¡Mira, tío! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Mira que lo sabía, tío! Aquí llevará la camiseta del Barça, tío, porque jugamos contra el Barça, tío. Si es que... Mira, lo Sebastián, escúchame. Te van a dar la del pulpo, tío. Te va a coger, ta, y te va a meter la camiseta del FC Barcelona. Mira, no me lo puedo creer. Venga, ta, por Dios. Haz como el Valencia va a hacer esta noche. Hay que cargarse al Barça. Vamos, que no va a un maestro. ¿Se ha hecho algo en el pelo? Es que ha cambiado la perspectiva de juego para que le veamos por primera vez los ojos en 70 años de competitivo. Escúchame, es la primera vez que veo a ta en cámara mirando a la cámara. La primera. Literal, ¿eh? Está comprando una iPad gigante. Eso es como el tuyo, ¿sabes? Y si no se aleja un poco, se mete dentro de un juego casi. Se va alejando, si no, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. La que le va a caer a Valencia, muy raro. Tío, le va a caer a Valencia la misma que le va a caer a Sebastián hoy, ¿eh? Bueno, vamos, queridos. Oye, te juro que me gusta ver a ta que se vea, ¿sabes? Me gustaría ver alguno con la camiseta de Brasil de 2008, ¿sabes? O algo así. Claro, ya. A ver, viene ahora colocando el guardia. Le trata de poner ese noble y tratando de meter guantazos hacia atrás, empujando. Barbaro. Qué locura, ¿eh? Cómo está haciendo, ¿eh? Muy limpia la defensa de Lord Sebastián, al cual le falta Tornado. A Tassel le falta un hechizo para acompañar a ese noble. En principio debería de ser la bola de fuego, pero que tampoco nos sorprenda si vemos un rayo. Mira el traguito de Coca-Cola, tío, mira. ¿Pero eso es Coca-Cola o es juguito, Miguel, de ese que te hable proteico? Eso tiene que ser soda extraña, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, veremos. Esa temporada, chicos, a Valencia lo veo igual que la anterior. Complicado, mitad tabla. Rezo para que quede un side. Veremos. Bueno. Se quita en medio a la primera excavadora, no recibe daño en la explosión del moledor. Llega el bombardero para defender la segunda y la tercera. Buena defensa por parte del jugador japonés, que encima consiguió conectar con la Fénix de la torre y quién sabe si te coloque un monje delante para anular al arquero mágico. A ver, le viene colocando ese arquerito mágico. Le tira el tornado. Qué bien, qué bien, qué bien. Se lo lleva de paseo. Encima no le pegó a la torre del arquero mágico porque se distraía con el bárbaro. Vuelta a empezar por parte de ataque. Con ese monje y ese noble tienen que enlazar el ataque, llevar cuidado con el mago del rival y llevar cuidado también con el monje enemigo. Pues colocamos también ese demoledor que tampoco lo vemos, Miguel. El demoledor prácticamente nunca, ¿eh? Literal. En el día a día se ve bastante en los mazos de excavadora. No concretamente en este, si en el de ciclado más rápido con la torre Tesla, pero en el día de hoy no ha aparecido mucho por la arena. Pues colocamos ya ese mago evolucionando. Día que en competitivo lo vemos poco, en verdad, ¿eh? No se ve especialmente demasiado, ¿no? Pero bueno. Como pichaje del Barça, ¿no? El señor Sebastián. Sí, sí. El tío Sebastián que mira que le quiero mucho y le tengo aprecio, ¿eh? Es un spoiler de Barça eSports que sé que están bastante activos siempre. A ver, le pone la... Oye, esa bola de fuego no le pegó al mago, no se quita al mago arquero de medio. Tiene que llevar cuidado con las habilidades del monje porque si no la timeas bien no puedes matar al arquero mágico. Se te queda un flechazo y, pues, evidentemente, cuando esté al puente le puedes tirar un barril de barreros, pero cuando siga en el lado enemigo, eliminarlo va a ser un problema. Se va a poder complicar. Bueno, le trata de colocar ahora mismo. Como no tenía que defender a Excavadora Evo, ese bombardeo al puente ha sido majestuoso porque piensa que ha metido un triple, ha hecho 400 de año viendo que no va a llegar el noble. Es algo que le sale muy rentado en los juegos raciáticos. Pues le pone la bola, le sigue raspando, le sigue haciendo daño a esta madre mía la que te está metiendo. ¿El monje? ¡El monje! ¡Buah! Miguel. Lo curioso de Taa es que cada vez lo vemos jugando mejor y encima lo vemos jugando menos nervioso de lo habitual. Lo tiene todo bajo control, Rebo, lo ha llegado a subprime. ¿Tú crees que está en subprime o no? Hombre, ahora yo creo que ya es un rival muy a tener en cuenta para el momo, que últimamente lo ha estado pasando por encima, de hecho. Cuidado porque va a tener que meter el tornado, menos mal que el demoledor le pegaba al bombardero, se lo quitaba de medio con el daño de esa alplicadora más el daño del tornado, le pega una el noble, no le pegó la segunda de milagro y hace daño ahora a Lord Sebastián o se le acaba la gasolina. Habilidad de monje contra habilidad del monje. A Miguel es imposible, eh, ¿no? Porque estaba muy adelantado, se muere el mago, se va a morir el demoledor del otro lado, le intenta meter la presión con el segundo al puente, le llega la excavadora que sin evolucionar no le da ningún problema al jugador asiático que solo tiene que ganar tiempo, Rebo, supongo que tiraron un noble al puente, ahí está, para ganar tiempo, para distraer a su rival, mata al arriquero mágico con el bombardeo y los barren, le va a meter el 1-0 y de momento tiene razón, con esa camiseta le van a meter una buena a Lord Sebastián. Bueno, pues traguito pa'l pechito de ta, 1-0 para ta. Te voy a decir una cosa, Sebastián, una cosita y las patatitas, eh. Mira, va con las patatas y las... ¿Quién es ese atrás? ¡Ah, es el Tych! ¡El padre, tío! No, que ese no es el Tych, ¿qué es el coach? Ese es el analista de los pergaminos. No, ¿es el padre o es el analista? El analista de los pergaminos, a no ser que el padre se haya reconvertido. No, 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 ese no es Tych, ese no es Tych, ese no es, que ese es otro, que es su padre, tío. Ahí está, lo dejo más ajustado ahí tantito, para que no haya ningún drama. Vale, yo lo pongo también ahí para allá. La camiseta de pecho frío pone Nacho. Venga, vámonos, porque regla la partida, bienita. Otra jaula del forzudo, Evo, que es la segunda del día y primera bruja madre del día. ¿Quién sabe si esto es un mazo de puerquitos? No lleva la evolución de los murciélagos, vamos a entender qué tiene la evolución de los reclutas, para acompañar a esa jaula del forzudo. Bueno, pues monta... ¿Por qué tú no clasificas, chicos? Porque no le dedico el tiempo al competitivo, no está ahora mismo entre mis prioridades. Chicos, la vida son prioridades, y ahora mismo, pues, no Miguel, hay otras prioridades en la vida, está muy bien. Dice Surya, hay top 34, top 32, se quedó cerquita, ¿verdad? Surya se ha quedado muy cerquita. La evolución de los larris y de la jaula, reo. A ver. No creo que lleve reclutas, llevará quizá puerquitos, pero un piclado más rápido. ¿Sí? Yo sí, como no tenga flechas, matar al anzafuegos va a ser un dolor de cabeza para él. Fíjate, fíjate la jaula del forzudo. Papá, toma, 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 toma. ¡Vox, seamos con el montapuerco, champán! La verdad que la animación y cómo se ve como lo de Stovka está chulo, ¿eh? Pero bueno, veremos. Y bueno, entonces, venimos. Cuando salió la jaula del forzudo, le dije a la gente en YouTube, en el vídeo que subimos de la nueva Evo, que me dejase teorías de qué pasaba dentro de la jaula del forzudo en los comentarios. Me ponían comentarios, rollo, lo que pase en el club de la lucha, se queda en el club de la lucha. Lo que pase y lo ocurre, ¿no? Aquí se queda, ¿no? Bueno. Carlos, ¿dónde le coloca a Lord Sebastián la jaula del forzudo? Viene arriba para distraer ese monta, le tiene que poner la bola de fuego a la Firecracker. Y lo que hemos dicho, no hay flechas, va a ser un dolor de cabeza matar a la anzafuegos. La bola no es lo mejor y si tu rival te cicla más rápido, puede ser que incluso ni la tengas disponible. Digamos que sería una segunda opción matar a una anzafuegos con una bola de fuego, no la primera. Qué bien se monta, le va a pegar una. Vale, vale, la ha pegado otra vez. Y vamos a ver si acompaña este cañón con ruedas. Le falta el tanque a ta, no sé si llevará Gran Minero, no sé si llevará Valkyria. A ver, lo más noctuo es un Gran Minero, ¿no, Miguel? ¿O no? Sí, Gran Minero porque tiene la evolución de la test de anzafuegos. Es algo que también podemos ver en las partidas e ir descartando opciones. Claro. Vas a pensar, no, a lo mejor no lleva Valkyria, a lo mejor no lleva Caballero, ¿no? Porque ya ha gastado la de un sebo, lo va a llevar Gran Minero seguro. Bueno, pues metiendo ya terremoto, tratando de quitarse de medio. Y está Miguel, lo veo placio, tranquilo, confiado, suavecito, papá, que creo que se va a meter en la siguiente ronda. Le juro que no lo he visto más calmado en mi vida. A los Sebastián entiendo que le faltan puercos. Va a tener muy difícil llegar a la torre el rival. Fíjate cómo lo presiona con la lanzaposa. Miguel no ha podido ni tirar los a uno, ¿por qué? La salva, la salva con el Gran Minero. Le va a disparar otra al cañón con ruedas. Los proyectiles van a ir de rebote a la torre. Se puede salvar de los Larris. Le puede meter ahora incluso el montapuerco. La tesla que se ha defendido a la bruja y el terremoto que simplemente lo ha utilizado para ciclar en esta ocasión. Bueno, pues la partida bastante controlada por parte del grande de Tales. Viene al fondo también ese tronco, cañoncito con ruedas. Qué locura lo que te juega el jugador japonés, Miguel. Ahora que lo estoy pensando. Dímelo. Te he ido al principio del directo. 14 partidos. Si me has dicho, ¿14? ¿14? Sí, sí, sí. Tenía razón, Miguel. Voy arrancando el fútbol, ¿no? Que aguante un poquito el Valencia, ¿no? Y que no les metan goles en los privados. Sí, que a lo mejor cuando llegue ya voy perdido 3-0 y no le falta ni que vaya a verlo, ¿no? ¿Te lo me quieres decir? Ahí no. Bueno, pues sigue defendiendo T.A. Perfecto, el jugador japonés. La lanzafos patrocina este espacio, chicos. Es que no la puede matar. O sea, tirarle bola de fuego es una molestia increíble. No puede pasar de la torre Tesla porque ya no le queda el chizo disponible. Le puede ciclar con 3 cartas gracias a mantener al gran minero en el campo. El mazo de T.A. tiene campeón. El mazo de Lord Sebastián no. Fíjate cómo le vuelve a aparecer la lanzafos. Mira, mira, Miguel, mira. Lo mató, lo mató. ¡Dala, GG! La torre te lo convierte en estructura. Le sigue dañando el terremoto, al igual que ha sacado la del portudo. Otra lanzafos. La madre mía, la Tesla Evo abusando de los vans que aparecían por ahí. Se ríe T.A. Feliz el japonés que lo va a tener a tiro ya prácticamente de rotación. Bueno, pues cántala, chicos, porque va a ser partida para el japonés. Está a un nivel, Miguel, que ya lo vengo diciendo. Masterclass de T.A. Que sonríe. Papita pa'l pecho. Papita pa'l pecho. Y arrepal. Escúchame. Papita pa'l pecho, traguito de Coca-Cola. Esto de que se haya pedido el McDonald's antes de arrancar el TRL, que es. Última partida. Lothbait de Grico versus mazo de excavadora de T.A. A ver, en principio, a no ser que se la lié mucho el Lothbait, este macho suele ganar la excavadora por el ciclo de tronco, de veneno, de Tesla, de la carta de soporte que es inmortal. Porque, por lo general, el Lothbait no la puede matar. La gente puede rotar con ese… ¿Y eso? ¿Habéis visto la jugadita? ¿Y eso? O sea, pone gran minero en la contraria. Y como se ha equivocado, he dicho, tac, habilidad. Hablido y cambio. Que se enfrenta a la Valkyrie en esta línea. De jugón, Miguel. Son cosas de jugón, ¿no? Qué grande el señor Ángel, que se acaba de suscribir a TikTok. Tenemos una… Una… Chicos, un objetivo activo de llegar a cinco suscriptores en TikTok. Tenemos uno ahora mismo. ¿Hay suscriptores en TikTok también? Sí, como en Twitch. ¿O? ¿Otro? La cosa es que solo tenemos un suscriptor. O sea, está la cosa complicada. ¡Joder! Estamos empezando, Rebol. Bueno, aquí te la cancate. Ángel, Ángel, te hacemos la ola por suscribirte a esta cuenta de TikTok. ¡Qué gran ángelito! Venga, viene con el barril. Viene Grisco. Le mete ese doble barril. A la trata de defender. Perfecto por parte de esta. Nuestro máximo de subs en TikTok, Rebol, para que te hagas una idea de lo en serio que amos, ha sido un total de tres. Bueno, tío. Está bien. Hay que ser humilde, Miguel. Por un poco, por más. Está mala cosa. Ay, pero en Kik. Es que no me has arrancado en Kik, Miguel. Tenías que haber arrancado en Kik, maestro. Ahí las subs es lo que valen. Ahora mismo. A ver, le colocas a Grisco. Tengo cuatro plataformas. Ay, yo te lo he dicho. Hay que estar en todo. Hay que lanzar en todo lo posible, tío. Le colocan a la torre de Tesla. Viene diciendo un poco de presión para ese lado derecho. Muy importante. Acabáis de ver cómo ha colocado tal a Tesla versus el arbusto, ¿no? Chicos, eso es lo que tienen que hacer versus el arbusto. Que a veces se juega el arbusto y me han puesto la Tesla al medio del mapa como si fuese un monta. Se esconde la Tesla y el arbusto se va a la torre. Un protipo, Miguel, que le faltan a los muchachos. No, pero te estoy hablando no de que lo haya visto hacerlo muy... Mira, ¿ves? Ya la ha liado. El propio TA, el propio jugador pro, ya la había liado con esa Tesla porque el arbusto pasaba hacia la torre. Tienes que ponérselo literalmente en la cara, como cuando pones la jorla del forzo para el monta. Se te puede liar. Bueno, pues nuevamente metiendo torre de Tesla a la parte de arriba. O poner la Tesla Evo que con el pulso eléctrico vas volando. Ya te lo defiendes todo, ¿eh? Exacto. Le pones a princesa donde lanzado y ya se quita la torre de Tesla de medio tronco para tratar de barrer. Te va a defender bien ahora con ese bombarradero. Mira, a no ser que... No creo. A no ser que Grico tenga cohete. Nada, cañón no la gana ni de coña. O sea, lo normal es que le defienda... Le defienda súper bien TA y en el por tres empiece con el veneno, con la excavadora. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ciclar con tres cartas gracias a ver a Minero. Lo único que se la puede liar te diría que es el arbusto. Oye, todo porque vienen las puñaladas cayéndole. Le siguen mecando a la torre de... El crack de Grico. Pero vamos, que a venenos y a troncos... Lo debería de tener. Voy otra vez. Voy a ir a colocar ese barril. Y si gana TA, vamos a tener otro Mohamed ahí contratado. Exacto. Y espérate, porque como que llegamos al loser, ahí se puede formar la de Dios. Qué bonito se va a quedar esa final, eh. Voy a colocar el arbusto. Sigue tratando de meter presión al mismo Grico. Barril. Tratando de defender alguna puñalada también que se va a llevar. Y aquí Miguel el arbusto lo que dice es a esperar que llegue y meter para poder defender, ¿no? Claro, esa teslita. Que yo incluso la habría colocado más arriba. Porque si la colocas más arriba, aparte de defenderte al arbusto, te puede defender princesas al puente. Que justo aparecía, de hecho. O te puede defender a lanzardos, etc. ¿Cuántas casillas más arriba, Miguel? ¿Una casita más arriba, por ejemplo? En cuanto el arbusto iba por mitad del camino, Tesla en la face y ya. Bueno, cuidado porque vuelve a pegar la princesa. Otro toque más. Ahí estaba el cañón para intentar. Fíjate que aprovecha bien ahora con ese veneno. Para seguir rapando y seguir haciendo daño. Excavadora defensiva. Está Traijar. Miguel, está que va ganando la partida y no quiere problemas. Veo aquí que viene mucha gente. Lo defiende Perciuto. El barril de la derecha era el falso. Tío, hay tres arbustos. O sea, estaban los duendes de los dos primeros y el tercero llegando. Ah, pero escúchame. Lo está defendiendo de... No, pero si el matchup literalmente es lo que te he comentado. No hay otra forma de jugarlo ni otra forma de que suceda la partida en principio. Bueno, pues la he estado mirando. Vas a ir por detrás en el x1, vas a empezar a ir por delante en el x2. Vas a confirmar que ganas la partida en el x3 a base de venenos. Ah, GG. Pues le pone el barril Cántala porque te la va a defener. Y esto va a ser partida para Traguito. Y las patadas se han acabado, ¿no, Miguel? ¿Arrancó la partida? ¿Esto es la partida? Sí, sí, empezó la partida. Pero empezó un minuto tarde. Bueno, Rebo, ya tú sabes. O te vamos a apuntar al dos, ¿ya? No te preocupes. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Lord Pablo! ¡Apunta! Para las clases luego de los muchachos. Las claves de cómo jugar gigante con Príncipe. Ya tú sabes. Pues ve de ese virero tratando de pegar. ¡Uy, qué buena, porfa! A ver, en esta partida... Las flechas van a ir siempre a las arqueras. A ver cómo lo hace T. Un traguito de Coca-Cola, por cierto, que le acaba de meter el jugador japonés. Van a ir siempre las flechas a las arqueras, en ambos lados. Tiene que aprovechar bastante Griko, su Príncipe y su Mortero. No tiene hechizo fuerte el mazo de tal. Le falta el cementerio y le falta otro hechizo pequeño. El Príncipe Oscuro puede ser bastante útil contra la pandilla y demás. Contra la habilidad de rey esqueletos y mapuras. Pero sí, tener cañonero en contra de cementerio es un dolor de cabeza. En algún momento se te puede filtrar un cementerio que te hayas gastado el hechizo y no tengas respuesta para toda esa acumulación de esqueletos. Chicos, el de abajo es Griko y el de arriba está. No tiene misterio. Para la gente de TikTok que no ve las cámaras. Ah, que no se ven. Vale, vale. Bueno, colocando a Semainer, pegando ya palazos en la torre. Y golpeando con ese Semainer, el mismo Griko que quiere poner el 1-1 en el marrecador. Preparado, Miguel Gigante con Príncipe Cementerio que ya te aparece en el terreno. Y a tratar de defender. Tiene arqueras ya evolucionadas. Buah, cómo te defiende ahí, eh. Pero el gigante, un puñetazo el gigante. ¿Te pega, no, Miguel? ¿Uno? Es que fíjate el problema de tener cañonero. Cuidado el Larry, eh. Te entran Larrys. Es que al final te van entrando Larrys. La cosa es que lo que tiene que hacer Griko es eso. Primero defiendes con una carta arriba, con otra abajo y que el rival decida dónde tirar el hechizo. Luego, cuando muera tu primera carta, pones otra de bait. Con el counterpulse, por lo general, deberías de poner mortero al puente. Uf, cómo acaba de entrar ese Príncipe Oscuro, Rebol. No ha hecho nada de gracia al señor Griko. Androa fresquito, como tú dirías. Este intercambio es bueno. Mortero va al puente. Supongo que tendrá que bajar el gigante. Llega la bola de nieve para ralentizar un poco al personal, el cañonero que quiere acabar con los dragones. Que de esto se llega al Príncipe Oscuro en el fondo. Va a tener que poner algo más, eh. Va a tener que poner el target, el target, el target. Ha llegado tarde. Llegó tarde. Llegó tarde, Tarrebo. Le pegó el mortero. Le va a lanzar otro duende. Le va a meter otra apuñalada. Cuidado porque esos errores cuestan partidas. A ver el cementerio. ¿Qué le cuesta ahora? Miguel, gigante, gigante. Miguel, mira, mira, mira. El gigante, el gigante, el gigante. Lo cargó. Le va a pegar uno, le va a pegar dos. Adiós. Se acabó. Lo ha tenido, eh. No lo ha tenido nada lejos, Grico. Ha tenido que rezar, Tarrebo, para que ese siguiente mortero no conectase más veces en la torre. Bueno, pues va a ser partida para Tarre. Miguel, gigante. Dos a cero que le clava a Tarrebo. Y vamos a tener una final del winner de Mohamed contra Tarrebo, ¿no, Muñoz? Sí. Mira la parada. Puma.